El segmento del Taekwondo lo presentamos desde Paso de la Patria. Nuestro primer torneo del año de los cinco que organizamos nosotros. Este es el séptimo torneo nacional de verano que lo hacemos acá en el Polideportivo de Paso de la Patria. Con muchísimos competidores. Sí, para la temporada, estamos en temporada baja para la actividad. Un poquito más de 300 competidores, 6 áreas de competencias, casi 100 danes. Y bueno, contamos con competidores de Santiago del Estero, Norte, Santa Fecha, Comisiones, Formosa, Corrientes. Y un grupo que vino especialmente de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Monte Grande más precisamente. Me gustaría que se presente. Soy Alberto Arredondo, soy de la escuela de Taekwondo. Pertenezco a la asociación Conletieri. Y bueno, está trabajando ahí duro y bueno, contento porque venimos a conocer el Paso de la Patria. Así que, y de paso vamos a disfrutar mañana el día de verano y después nos iremos a casa. Obvio, triunfante, ¿no? ¿Una delegación de cuántos competidores? 15 competidores más los acompañantes. Así que una buena delegación para venir a la competencia. Dice que los de Corrientes son bravos, ¿eh? Ya tenemos experiencia, son muy buenos, eso no lo niega nadie. También le pido que se presente. Javier Escobar, instructor aquí de Paso de la Patria. Soy cuarto dan. Y bueno, estamos aquí con el evento, realizando el séptimo torneo de verano. Ya con experiencia también al organizar este tipo de evento. Así que bueno, muy contento con todas las personas que se han acercado de las distintas provincias y de toda la provincia de Corrientes. Se trabajó mucho para esto. Se trabajó mucho como siempre. Todo lo hacemos a pulmón. Con los tutores, con los alumnos, con mis colegas, con mi maestro. Así que bueno, hay que trabajar nomás. Estamos contentos, felices. ¿Qué se viene para los próximos días? Y más torneos. Tenemos uno en esquina, otro en Curuzú-Cuatía. El evento nacional e internacional ya de regata, como siempre, agosto-septiembre. Y después cursos, exámenes, viajes. Mucha actividad con el taekwondo. ¡Gracias!